Hola amigos de SEMOTO, ¿cómo están? Espero que todos muy bien en esta última semana de abril Estamos a puertas de mayo Pero antes que llegue el quinto mes Tenemos nuevo doblete del Enduro FIM Tercera y cuarta fecha en los Vilos Una fecha bien esperada por muchos Entre ellos por el piloto que tenemos invitado En esta ocasión, que viene de ganar Este último domingo en Picarquín Primera fecha de los Maldonado Racing Así que sin más, lo presento por acá Santiago Eloy de Gagardo Bienvenido a SEMOTO una vez más Y qué bueno presentarte con un triunfo Porque sé que has tenido un 2023 un poquito complicado Hasta el último fin de semana ¿Cómo estás Eloy? Sí, buenas, hola a todos ¿Bien y tú? ¿Todo bien? Todo bien, por acá pues Buenísimo, sí, súper contento Por esta semana haber ganado Estuvo muy entretenida la carrera Fue una carrera ahí en Un circuito muy rico Bien trabajito y en Endurero Mucho polvo Pero parte de la época del año Estaba todo igual Así que nada que hacer Y ahí como decís tú Esperando este fin de semana Que si viene el Nacional Este campeonato es El más importante para mucho Entonces Estamos ahí esperando Entrenando harto Y haciendo las cosas Estaba dándose las piernas Y mejorando Si también el año no lo empecé Como quería Me costó como darme a la moto Ahora ya cambié la cinturada Y creo que estoy andando mejor Pero nada Con la misma motivación de siempre Estrenando harto Y esperando Ir subiendo el nivel Ahí Que está muy buena la categoría Aprovecho a decir eso Que está buena Así que A disfrutar eso Y esperar el fin de semana Para ir a acelerar allá Justamente te iba a preguntar Por lo que está haciendo La categoría 1 Que está haciendo Un espectáculo increíble Porque está muy muy peleada Pero hablemos un poquito De lo que fue Este fin de semana En Picarquín Un circuito que hace tiempo No se ocupaba Para una fecha andurera Que en algún tiempo Fue fecha del fin Del jare De varios campeonatos Del metro incluso Tenía buenos recuerdos Y me imagino también El aporte de los maldonados Parece que te caen Siempre muy bien Los marcajes de los tomates Algo calza bien Con tu estilo de manejo Sí Sí No la verdad Me quedaba muy cerca De mi casa Ya como a 25 minutos O menos Como decís Todavía corrió Un par de carreras Ahí yo Y corrió Un FIM Y un CEO Cuando se hacía el CEO También Me acuerdo que corría ahí Un campo súper rico Bien en durero Y claro El circuito Los maldonados Les gusta hacer El circuito más difícil Es más trabajito Más en durero Y es muy parecido A lo que ando yo En la vaca Entonces Claramente me acomodo Un poco Vengo haciendo circuitos De los maldonados Desde que tengo memoria Así que Los conozco ya Y me gustan hartos Así que aprovecho eso también Y no El circuito muy rico El cerro está exquisito Muy suelto y todo Pero Pero en sí La carrera estuvo muy entretenida Entretenida Y un buen aperitivo Con un contrincante Que justamente De tu categoría En el FIM Jerez-Chele Y bueno Compañero de selección Sí, sí Fuimos con el Jerez Fuimos los dos La tarde ahí Entre los dos Y como presionándonos Fue súper bueno También estoy entrenando Con el Jerez Porque se está quedando Acá en Santiago Entonces estamos entrenando Juntos Y nada Muy bueno Muy buena onda Jerez conmigo Entonces Eso lo aprovechamos Y lo aprovechamos Entrenar juntos También para ir subiendo Ir presionándonos Los dos Nos sirve harto Para ir subiendo El nivel Y ir mejorando Los dos Me ayudó harto Porque Jerez Estuvo muy fuerte Llegó Con nivel de Italia Muy muy fuerte Y bueno Lo dejó de mostrar La vida fecha El nacional Ganó los dos días La categoría El scratch Segundo creo Así que Feliz de correcto Tres Jerez Porque así Me sirve mucho A mí Va a ir mejorando Buen par de entrenamiento Y aparte Compañeros Digamos Del grupo No son de la misma marca Pero pertenecen Ambos ahora Al grupo KTM El conozco Con KTM ¿Cómo ha estado este cambio? Bueno Tuviste harto tiempo Con Onda Te habías habituado Bastante a la marca A la moto Te sentiste cómodo Ganaste títulos Con esa marca Me imagino Que todo cambio Trae motivación Pero al mismo tiempo Es un reto Y no te fue fácil El comienzo Sí Sí Con Onda La verdad Me fue muy bien Lo pasé súper bien También el equipo Me trató Siempre un 7 Aprovechado La gracia Todo El Team Onda Y después ya me cambié A KTM A principio año En enero Pero bien O sea Me costó Claro Me costó Por poco Quizás El pasar De 4 Tiempo A 2 Tiempo Eso me tenía Un poco Incómodo Me gustaba La moto Pero Pero no he logrado Agarrar El feeling Correcto Entonces Ahí me Me traía un poco Incómodo Quizás Y ya bueno Hace como 2 o 3 semanas Tomamos la decisión De volver a poder Tiempo Con KTM Y nada La moto me encantó Sigo ahí De a poco Agarrándole más la mano Haciéndole un poco De cosas En la supresión Y cosas así De mañas De cada piloto Pero Pero muy bien Ahora mucho más cómodo Y esperar Que los resultados Sean Esperar Que los resultados Son los que mandan Así que Eso tenemos que esperar Para los que no son Tan técnicos ¿En qué se puede explicar La diferencia De una 4 tiempo No 2 tiempo En cuanto a sensación O muy personal De cada piloto No O sea Mira Por lo general A mí me gustan Los tiempos Pero estaba muy acostumbrado A las 125 Que es una cilindra Más baja Pasa que Esta 250 Y vale Es como más Más loba Entonces De repente Salía las curvas Y me sacaba mucho De la moto Era una moto Un poco más agresiva Quizás Y no tan progresiva Como manejo El que tengo yo Más suave Más endurero No tan crucero Entonces Pasaba eso Que iba muy descontrolado Arrega la moto Y como que la moto Mía ya no me Y no yo a ella Entonces Ahí tenía un par De problemas Pero Pero ahora En las 4 tiempo Voy más cómodo Voy tratando de fluir Y se me ha dado bien Hasta el momento ¿Cuánto te tomó Ahí en la cabeza Esta petición De cambiar? Porque imagino Que igual Hay que consultarlo En un tema También de la marca No debe ser tan sencillo Pero Creo que se dio En un momento correcto Porque estamos recién En inicio de temporada Hay muchas cosas por delante Incluido el sick day Así que Me imagino que Elegiste un muy buen Timing para hacer el cambio Sí Sí Nos pasó que estuve Toda la pretemporada Con los dos tiempos Y Decía ya Tengo que acostumbrarme Tengo que acostumbrarme Tengo que acostumbrarme Después de la carrera Cachamos que no se dio Los resultados Estuve muy atrás En los tiempos Entonces dijimos Ya hagamos el cambio No tenemos nada que perder Y ver si resulta o no Y bueno Hasta el momento Yo creo que Estoy hablando bien Pero Pero el fin de semana Ahí hay que ver los resultados Los resultados mandan Y claro Como decís tú Hay que Anticiparse Porque después ya viene el sick Y hacer el cambio Última hora Pero bueno Entonces Mejor ya Con anticipación Ya con la moto probada Viendo cómo estoy andando Y ahí Ya Voy a cortar el quinto Va a ser una buena prueba De juego Los vilos Pero Esa fecha Vicarquín Más allá Que llegaste Quinto En 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 ambas carreras A veces los resultados Dicen una cosa Pero como bien dices tú Que eres bien autocrítico Los tiempos estuvieron muy lejos De lo que estamos acostumbrados Estuviste muy lejos La scratch No era el eloy Que vemos siempre Fue una carrera También bien especial Muy polvoriente Muy caluroso Sobre todo el sábado Fue una fecha típica Pero No fue el piloto Que estamos acostumbrados A ver Así que imagino Que igual Ha sido complicado Ese fin de semana Para ti Más allá del resultado Sí Sí Terminé muy frustrado La verdad No me sentí como nunca Anduve muy mal También los pilotos Estaban andando muy fuerte Todos Nada que decir O sea Yo creo que En las cracks Estaban muy peleadas Y muy buenas las categorías Estaban andando muy fuerte Todos Pero Estaban muy lejos Estaban muy lejos De parar en los tiempos Y sabía que no estaban andando bien Y Entonces Terminé bien Bien frustrado Y bien disconforme conmigo Que no era la culpa de nadie Entonces Ahí decidí hacer el cambio Y Y vamos a ir ahora Este fin de semana Igual No voy tan presionado No voy como que Tiene que ir bien sí o sí Pero Pero sí mejorar Necesito ver que hay una mejora Y empezar a avanzar Tampoco Hablamos que Picarquín Fue una fecha un poquito especial Pero los pilotos también Yo creo que va a aportar lo propio Porque es un lugar poco conocido Yo creo que muy pocos pilotos Tienen experiencia en esos terrenos Por más que se presuman duros Polvorientos Pero yo creo que hay poca información En cuanto a la fecha Así que eso iguala un poco Las chances de todo Sí Sí No Como decir tú Yo por lo menos nunca corrí a los pilotos Tampoco nada muy cercano Creo que antes se corrían Mi papá me decía que antes corrían allá Muy entretenido parece Yo creo que es bueno Igual que Que vayan haciendo carreras más lejos También Es un nacional Así que Hay que Ir abriéndose a todo el país Lo ideal es que tengan Toda la oportunidad de correr también Los pilotos ahora del monstruo Ojalá se murieran todos Y claro Como decís tú Nadie sabe nada Así que la mesa está muy pareja Está Vamos todo igual Así que eso va a estar entretenido Va a estar mucho entretenido Y bueno ir probando circuitos nuevos ¿Y qué te dicen los apellidos? Chile, Borgoño, Paxiar, Villaronga ¿Están bravos los contrincantes este año en E1? Sí No La categoría está súper peleada Pero Pero bueno Me gusta sí Creo que nos sirve A todos los pilotos Nos sirve para ir Presionándonos Ir mejorando entre dos Con tal de que uno ya vaya rápido Todos vamos a querer ganarle a él Así que Vamos a ir subiendo todo el nivel Y Y mientras más peleaste la categoría mejor Mejor para todos Yo creo que todos vamos a ir subiendo nivel Y esa es la idea Subiendo el nivel De acá del entero chileno Para después afuera Poder medirnos Más a la par con los europeos Los italianos De hecho Hablando de europeos Italianos Bueno No tenemos A Benja Herrera Y a Rui Barbosa En el nacional Pero sí llegó Tatant Taverne Que llegó con todo Ganando desde el principio Tú que estuviste allí Unos meses En Inglaterra En Europa En Italia En pandemia O casi en pandemia ¿Cuánto cambia un piloto Con esa experiencia? Solamente por el hecho De estar en ese nivel De exigencia Sí, no Esquilete que haya llevado Tatant ahí Porque también Como dije Nos sube nivel a todos También ahí estoy entrenando Con él Porque es el camino Entonces ahí está Entrando juntos Me ayuda mucho La verdad me ayuda mucho Me va presionando Así que Son muy buenos para mí Y Y no Tatant viene Viene muy fuerte Viene muy fuerte Creo que el último día Del fin Ganó Casi todas las especiales Y no todas No me acuerdo Y Vienen andando muy bien Claro Estar afuera Te da una ventaja tremenda O sea Estás ahí dedicándote 100% Trenar todo el día Entonces No tenéis distracciones Y lo hacéis De manera muy profesional Entonces yo creo que Que sirve mucho Estuve yo con Rui En Italia Y la verdad Es que Es muy diferente La reparación Se puede hacer acá también Pero Pero Claro Hay algunos que estamos estudiando Entonces también tenemos que estudiar Allá te dedicas El 6% Y lo que pasa allá también Que Que los rivales Son Son otra cosa Entonces Estás ahí obligado Andar más fuerte Y Y la mentalidad Creo que también es otra Entrenan Todo el día Entrenan súper bien Súper bien preparado Que Hay lluvia Nieve Calor Trenan igual Entonces Eso de a poco Hay que ir inculcándolo acá Para que vayamos mejorando todo De hecho Muchas veces Perdón Eloy Muchas veces acá en el fin Vemos diferencias Dos minutos Entre primeros segundos Pero No sé si tuviste la chance De ver Los tiempos del absoluto Y con Ben Herrera Llegó a dos minutos 18 de la punta En lugar de 12 12 pilotos Separados por dos minutos Es increíble Lo competitivo Que hay en el medio Sí No Allá Es una locura O sea De hecho El tiempo Vi que ganó Holc Con mi segundo Verona Por 20 milésimas Nada Allá Sí No No podemos cometer ningún error Tenéis que ser súper Súper preciso Entonces Es muy bueno Que vengas Allá También está afuera El Abu También ahora Y después Cuando él Van Ojalá Corra más cara De acá Para que Para que Nos vayan Ahí impresionando Y Haciéndonos Mejorar a todos Así que bueno En ese caso Tatán Que ahora volvió Con un nivel Muy superior A los de los demás Creo Bueno que esté Corriendo acá Porque nos ayuda A todos En general Aunque nos gane Nos ayuda En ese sentido Yo creo que Todos van a subir Un peldaño Acá En la fecha Que viene En los videos Va a ser algo Bastante interesante Y tocaste de paso El tema De los estudios Estás en eso En ese periodo Complicado De universidad Carrera Sabemos que eres Bien disciplinado Ordenado En tus cosas ¿Cómo te estás Planificando Pensando en ese Que ya llevas Varios consecutivos Era de los pilotos Chilenos que ha estado Más presente En los últimos años Así que imagino Que lo tienes Muy en mente Corriendo San Juan Sí Obvio que siempre Ahí está la posibilidad Está acá al lado Así que Hay que Creo que aprovechar Claro Estoy estudiando Así que Tengo que ir Ordenándome bien Igual La universidad Hay semanas Que requer Actos estudios Actos tiempo Entonces Hay que ordenarse bien Para poder entrenar Para poder Ir a las carreras Estudiar Y rendir en todo La idea es no dejar nada de lado Tampoco Hay otros sacrificios En mi familia Entonces Hay que cumplir Y Pero Ordenándose bien Uno puede Se puede También la universidad Tiene las facilidades Para abrir las carreras Entonces Ahí aprovecho Y Lo mismo para el CIC Me aprovecho Facilidades Como Como Ebolta Y Lo ideal Es Claro Las dos semanas Lo más enfocado En la moto Posible Las dos semanas La vida Se van a caminar A preparar la moto Y las dos semanas Solo correr el mundo Perfecto Una semana bien noticiosa Para los de Gabato Tú vas a correr El SPIM Tenemos a Tomás En 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 España Tu hermano El que Nos echamos de Menos Pero igual Te sigue a Todos A todos Lados Así que Igual está Presente ¿Qué se siente Ser partícipe De una marca Que es casi Sinónimo De De Gabardo En Chile Como KTM No Nada Super contento Siempre haya querido Andar en una KTM De verdad Hasta el momento Me siento muy Comodo con el equipo Claro Y como Así tú Tanto Ahí He repartido Todo en un lado Está Tomás En Marruecos Corriendo Mateo Están En España Y Franco Claro Franco me ayuda Siempre Está ahí Siempre a las carreras Ayudando Está ahí En el fuego En los estudios Por eso no corre Pero Pero le gusta Harto Y No Feliz O sea Todos ahí Muy apasionados Por la moto Y la KTM Claro Siempre Tomás y Mateo Por lo menos Todas las días Han estado ahí Ahora yo Así que Muy contento Bueno No sé Qué expectativa Tienes Algo en mente Para este fin de semana En los pilos O más que nada Mejorar el rendimiento Y el resto Llegar a suelo No O sea Claro Quiero mejorar Creo que eso es lo principal Mejorar la fecha pasada Y Meterme en los puestos De punta O sea Creo que Eso Para eso Entrenamos todos Para pelear la punta Y Eso es lo que quiero Quiero estar adelante Ojalá Y Pueda hacerle la collar A los demás Y Bueno Si no se va a seguir Entrenando Eso es lo que se va a hacer Tienen varias fechas Todavía Pero Pero vamos Bien mentalizados Bien entrenados Así que Bueno Digamos que eres Campeón defensor Y si algo te caracteriza Es que sumas siempre En todas las fechas Así que Esa consistencia A largo plazo Puede pagar dividendos Sí No Si los campeonatos Son Los campeonatos Son largos Así que Hay que ir tranquilos No desesperarse Tengo que mejorar Lo tengo claro Así que Tengo que Que andar mejor Estas fechas Así o sí Pero Pero quedan muchas fechas Así que Ir tranquilos Y sumando puntos Que como decís Tú hay que ser Constante realmente Porque Porque sirve mucho Bueno Lois Se agradece tu tiempo Sabemos que estás Ahí a full con los estudios Pero Por último Me imagino que Sigue tu plan Intacto Hacer el FIM Spring Cup Y alguna otra carrera Como fue Este caso El abandonado En Picker King Sí Sí Mis dos campeonatos Principales Por el momento Son Bueno El FIM Y la Spring Cup Y ahí lo estoy corriendo Con el Tiempo Tierra Que me está apoyando Y correr lo máximo posible Este campeonato De los tomates Está muy entretenido Así que Voy a intentar correrlo Y también Si hay fin de semana Libre Que no tengo que estudiar O hacer nada También quiero ir a correr A donde se pueda Porque Creo yo que Corriendo Correr es el mejor entrenamiento Así que Hay que correr harto Y Ir a mostrarse A distintos campeonatos Exacto Lo mismo es como la carrera Nada reemplaza La presión Y el estrés No hay que ver Sí Tal cual Ya pues Y toda la suerte Para este fin de semana Y que te acople Bien a la A la nueva cilindrada Sí Ya Muchas gracias Vamos a ponerle A tu empeño Así que Con harta cabeza Listo pues Éxito Abrazo Y seguimos en contacto Cuídate mucho Muchas gracias Un saludo a todos Gracias 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 Gracias